Hola dudes, yo se que dieron click en el video porque como yo están hartos de que cada que vean un escopetero los mande a la chingada Así que vamos a empezar hablando porque la gente utiliza las escopetas, dudes son muy efectivas Para empezar no tienes que ser certero con tu puntería, si estás enfrente aunque le des sea en los huevos, bueno no en los huevos sino que en el dedo miñeque del pie O sea te mueren, te matan, no tienen que esforzarse muchísimo en tener una buena puntería La segunda es que te mata super rápido, en un disparo en ocasiones dos te matan O sea imagínate, tienen un arma que te va a matar super rápido y que no tienes que ser preciso con ella, pues obviamente todo el mundo la usa Sin embargo, tiene dos debilidades muy grandes, una de ellas es el elemento sorpresa Si estás al pendiente de las personas que van corriendo ahí con su linterna blanca que dice tengo una escopeta No te van a agarrar tan fácilmente Si quitas el elemento sorpresa de su ecuación probablemente te lleguen a dar en la madre pero la gran mayoría de las veces no Entonces se aprovechan mucho de su elemento sorpresa La otra debilidad, la más grande a mi parecer es el alcance Probablemente si estás en una distancia de entre no sé 10 metros ya no te van a poder hacer nada Y van a seguir corriendo hacia enfrente porque ya decidieron que te iban a matar con la escopeta Entonces si tienes una distancia suficientemente larga para tú atacarlos y para que ellos no te hagan nada Tienes ese enfrentamiento ganado Entonces hay que tener en cuenta varios puntos El primero es el distanciamiento Siempre que alguien quiera empezar un enfrentamiento y tenga una escopeta Lo primero que debes de pensar es distanciarte Hay habilidades que te sirven para el distanciamiento Como un esquivar de los cazadores Como la carga con el hombro de un titán Esa pues más o menos funciona como defensa y como ataque Y también mi habilidad favorita para evitar escopeteros es la embestida de Icaro de los hechiceros Con ella te puedes mover hacia donde tú quieras y súper rápido La única desventaja es que tienes que estar saltando Entonces si tú aprovechas el distanciamiento que tienes entre tú y tu oponente Vas a ganar la gran mayoría de las veces Pero también influye el equipamiento que tienes Por ejemplo Si estás considerablemente lejos de un escopetero Pero tienes un rifle de pulsos Probablemente no tengas una ventaja muy grande Entonces hay varias armas que te van a ayudar a contrarrestar a un escopetero La primera y va a generar un poco de controversia Es un escopeta Vas a combatir fuego con fuego Eso sí Debes de conocer las habilidades de tu escopeta Debes de conocer el alcance que tiene Porque es digamos como si alguien tirara un penalti Porque va a depender de la habilidad de tu atacante Va a depender de tu habilidad Y tienes que estar completamente seguro Porque el primero que cometa un error Es el que va a fallar con la escopeta Entonces no es un volado Es saber quién tiene más habilidad con la escopeta Otra arma que te va a servir muchísimo es un subfusil Tiene un alcance moderado Pero tiene muchísimo más alcance que una escopeta común ¿Verdad? De mis armas favoritas Para contrarrestar a un escopetero Es una pistola Porque tiene alcance más grande que una escopeta Tiene una estabilidad mejor que la de un subfusil Pero también depende mucho de tu habilidad De cómo manejes la pistola Una de las mejores armas Para contrarrestar a una escopeta Es un rifle de fusión El rifle de fusión Te va a servir a una mayor distancia Pero debes de controlar bien el retroceso Debes de tener muy en cuenta El timing para el tiempo de carga Porque si te tardas de más El escopetero ya llegó y te voló la cabeza También existen combinaciones de armas Para contrarrestarlos Que te van a ayudar mucho en tu juego neutral Pero también contra escopeteros Por ejemplo si tienes un rifle de francotirador Puedes dar un tiro al cuerpo Y terminarlo con tu arma principal Otra combinación que me encantó Que también te va a servir mucho para tu juego neutral Es un arco con un cañón de mano Es muy satisfactorio cuando matas a un escopetero Con un tiro a la cabeza con el arco Y luego utilizando tu cañón de mano Porque ni siquiera se lo esperan los cabrones Pero también influye muchísimo La habilidad que tengas con tus armas También hay algunas habilidades Para atacar a los escopeteros Los mele's te van a ayudar muchísimo Ya sea los cuchillos del cazador Ya sea el humo del cazador Ya sea el mini hadouken Que hace el warlock El hechicero perdón Con su daño de arco También la carga con el hombro Solo que la carga con el hombro Probablemente te va a ayudar más Si te vas a alejar Que cuando lo ataques Porque pues te tienes que acercar un chorro Y en lo que te acercas Ya te voló la jeta con la escopeta Entonces para recordar estos primeros tres puntos Solo debes recordar Caca Cálmate Aléjate Contraataca Y álzate con la victoria El último punto que debes aprovechar muchísimo Es el espacio vertical Regularmente las personas que utilizan escopeta Solo van corriendo hacia enfrente Y se fijan en los lados Porque pues es su rango de alcance con la escopeta Casi nunca se fijan hacia arriba Eso debes tener muy en cuenta Y si utilizas tu cobertura de manera correcta Antes de que volteen hacia arriba Ya mamaron Eso con tu hechicero Con la alborada Con las alas de alba sagrada Les vas a partir la madre Antes de que ellos te vean Así de fácil Los escopeteros casi nunca se fijan hacia arriba Siendo en estos Estos puntos te van a servir a ganar los enfrentamientos Pero solo en un 98% de las veces Bueno probablemente no tanto Porque depende mucho de la habilidad que tú tengas Depende mucho de la habilidad que tenga El oponente que tiene en la escopeta Pero hay un secreto que te va a ayudar a ganar Todas tus batallas contra un escopetero Este secreto es Eres Tres 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 ¡Gracias!